Romper tus límites y alcanzar tus sueños es un proceso desafiante pero gratificante. Aquí tienes algunas claves para ayudarte a lograrlo. Claridad de objetivos. Define tus sueños y metas de manera clara y específica. Cuanto más preciso seas, más fácil será trazar un camino para alcanzarlos. Autoconocimiento. Comprende tus fortalezas y debilidades. Conoce tus talentos naturales y las áreas en las que necesitas mejorar. Mentalidad positiva. Cultiva una mentalidad positiva y de crecimiento. Cree en ti mismo y en tu capacidad para superar obstáculos. Planificación estratégica. Crea un plan detallado para alcanzar tus metas. Divide el proceso en pasos más pequeños y alcanzables. Disciplina y consistencia. Establece hábitos y rutinas que te acerquen a tus objetivos. La consistencia en el esfuerzo es clave para superar tus límites. Aprender de los fracasos. No temas cometer errores. Cada fracaso es una oportunidad de aprendizaje. Analiza tus errores, ajusta tu enfoque y sigue adelante. Resiliencia. Desarrolla la capacidad de recuperarte de los contratiempos. La resiliencia te ayudará a superar los momentos difíciles. Busca apoyo. Rodéate de personas que te apoyen y te motiven. Busca mentores o amigos que compartan tus objetivos. Educación y desarrollo continuo. Invierte en tu crecimiento personal y profesional. Aprende nuevas habilidades y mantente actualizado en tu campo de interés. Gestión del tiempo. Organiza tu tiempo de manera eficiente. Prioriza las tareas que te acercan a tus metas y elimina las distracciones innecesarias. Toma de riesgos calculados. No temas asumir riesgos, pero hazlo de manera informada y calculada. La audacia puede conducir a oportunidades sorprendentes. ¿Persistencia? Nunca te rindas. La persistencia es fundamental para superar los obstáculos y alcanzar tus sueños. ¿Celebración de logros pequeños? Reconoce y celebra tus logros, incluso los pequeños avances. Esto te mantendrá motivado y enfocado en tu camino. Flexibilidad. Sé flexible y capaz de adaptarte a circunstancias cambiantes. A veces, tendrás que ajustar tu enfoque o cambiar de dirección. Visualización y afirmaciones positivas. Visualiza tus metas y utiliza afirmaciones positivas para fortalecer tu creencia en ti mismo y en tus posibilidades. Autocuidado. No descuides tu salud física y emocional. El autocuidado es esencial para mantener la energía y la motivación a largo plazo. ¿Persistencia y paciencia? Algunas metas pueden llevar tiempo en lograrse. Ten paciencia y sigue trabajando en ello de manera constante. Recuerda que el proceso de superar tus límites y alcanzar tus sueños puede ser desafiante, pero también gratificante. Mantén la determinación y la pasión en tu búsqueda y nunca subestimes el poder de tu propio potencial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!